Real Decreto Ley 20-2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. Comienza la votación. Sí. 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 Presente es 96, más 253 votos emitidos telemáticamente. Sí, 79, más 218 votos emitidos telemáticamente. No, ninguno. Abstenciones, 17, más 35 votos emitidos telemáticamente. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley.